¿Cuá va a dis Alberto? ¿Dónde vas, Feijó? Les supongo enterados de que, si ven esto, si veis esto en tiempo real, dentro de unas horas, Alberto Núñez Feijó, líder del Partido Popular y de la fuerza política más votada en los últimos comicios, en las últimas elecciones generales, va a iniciar una ronda de consultas, así lo llaman, así lo han llamado, y va a comenzar por el líder, voy a intentar que esto no suene a chiste, voy a intentar hacer un camparazo serio, os lo prometo, con el líder de la segunda fuerza política más votada, que es Pedro Sánchez Pérez Castejón, a la sazón secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno en funciones. Me pongo la venda antes de que me disparen y luego ya me voy a la herida. Me dirá todo el mundo, me dirá mucha gente, una cosa que yo he repetido mucho porque es que queda muy bien. Los periodistas a veces vivimos de tópicos y de frases hechas. Hombre, ¿qué tiene usted que decir de esto, don Eurico, cuando entra dentro del normal proceso y de las formalidades que son tan importantes en democracia como los propios contenidos, bla, 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 bla? ¿Os suena, verdad? ¿Os sonará? Porque yo mismo lo he repetido doscientas mil veces. Mirad, lo bueno que da el pasar unos días fuera de España o el tomarte unos días, o dentro de España, me da igual, en la playa, en la montaña, en el campo, intentando desconectar, reflexionando y tal, es que te das cuenta de muchas cosas y yo, a diferencia de otros que hay por ahí, que están muy seguros de sí mismos y que nacen y se mueren con unas convicciones firmes y ferras, hombre, yo tengo muchas, por supuesto, que son absolutamente inamovibles, pero en muchas otras cosas, pues maduro, evoluciono o simplemente aplico una cosa que creo que es fundamental en la vida y que todo el mundo debería practicar o debería ejercitar, que es el espíritu crítico. Viene esto a cuento porque durante estos días me he dado cuenta de la cantidad de tiempo que perdemos, de la cantidad de tiempo que se pierde en un sistema como el nuestro, en gilipolleces, de cómo se hace perder la paciencia a los ciudadanos, del dinero que nos cuesta este circo, todo este trampantojo, ronda de consultas. Voy a intentar ser concreto y no perderme en justapuestas, hoy al menos. Ronda de consultas, ¿para qué, Alberto? Y sobre todo, ¿con quién? Bien, pero si tienes ya 172, por empezar por algo, Santiago Abascal no es que te lo haya dicho a ti, le ha dicho al rey que sus 33 diputados son, hombre, tampoco gratis et amore, pero que por encima de las diferencias que tenga contigo, que tú tengas con él, últimamente me voy dando cuenta y alguno dirá, a este hombre le han hecho en Malta una lobotomía. No, coño, es que cuando uno tiene horas para reflexionar y para pensar, pues sale a veces del bucle y no hay peor bucle que el propio. Ha sido más generoso, creo, analizándolo con frialdad y después de varias semanas, bastantes semanas, Vox con el Partido Popular que al revés, bueno, no digo que vaya a hacerlo gratis et amore, pero que Santiago Abascal ha dicho varias veces, Vox ha dicho varias veces que por encima de su interés como partido, como formación, que lo tienen y es legítimo, faltaría más estar el interés de España. Bien, el problema de Alberto Muñez, fijo, no es tanto su afección o su desafección a Vox, lo dije ayer y lo vuelvo a repetir, son sus bandazos, pero no semanales, diarios, cada 24 horas recibimos un mensaje distinto. Voy a pronunciar una frase que no repetiré y que pertenece a tiempos pretéritos de mi vida, a varias vidas anteriores de las que he vivido. Esto con Miguel Ángel Rodríguez no hubiera nunca pasado, me refiero a lo que tiene que ver con la canalización de los mensajes y de la comunicación. Miguel Ángel Rodríguez, para los más jóvenes, fue, no fue ministro porque no tenía rango de ministerio, fue secretario de Estado con Aznar, aquello era una secretaría de Estado, el primer portavoz del gobierno en 1996 de José María Aznar. Una de sus funciones era coordinar todos los mensajes de los distintos ministerios. Y el mensaje era siempre univoco, claro, único. Había gente que le gustaba más, gente que le gustaba menos, pero era uno. El problema del Partido Popular es que ahora tiene 200 mensajes y cada día es uno distinto. Y eso conduce a la melancolía y sobre todo a la desorientación a sus votantes. Bien, esto por lo que respecta a Santiago Abascal. Los 33 votos de Abascal, Alberto, los tienes. El voto de UPN lo tienes. El voto de esa formación evanescente y volátil, llamada Coalición Canaria, lo tienes. Tienes 172. Deja de perder el tiempo, deje usted, don Alberto, con todo el respeto, de perder el tiempo en gilipolleces, de rondas de consultas, de rondas de contactos y sobre todo empezando por recibir a un tipo que por personas interpuestas te sigue escupiendo en la cara. Que hace muy pocas horas que Pilar dale a tu cuerpo alegría a Pilar, portavoz que lo es del Partido Socialista o lo que quede de él, te ha prácticamente, no, y sin prácticamente, te ha vuelto a insultar por enésima vez, diciendo que el Partido Popular insulta al Partido Socialista, que insulta al líder del Partido Socialista y que les tienes que pedir disculpas. ¿De qué coño tienes que hablar con un tío que va a ir a verte con esas premisas? O al que vas a recibir con esa pomposidad. Y voy a intentar ser muy suave y muy respetuoso, ¿eh? No me gusta porque una de las cosas que percibo en esta escenificación, y no es la menor, dentro de esa pomposidad, vuelvo a repetir, es un remedio, un remedio de una figura que no te corresponde. Aunque seas el líder del partido más votado. Estoy siendo claro, ¿no? Vamos, creo que se me entiende bien. A pesar de utilizar quizá demasiada, demasiada elipsis, demasiadas elipsis. Déjate de rondas de consultas, y además no lo llames así. Las rondas de consultas las hace el jefe del Estado. Aunque seas el líder de la fuerza política más votada. Déjate de contactos, porque, sin embargo, también vas a recibir a los de Junts, pero no los vas a recibir tú porque quieres evitar la foto, cosa lógica. Los vas a recibir por persona interpuesta. No sé de qué coño tienes que hablar con los señores de Junts. Te lo está diciendo todo el mundo, salvo dos o tres que susurran en tu oído y que te están dando, y a la vista está, consejos, no voy a decir que nocivos, pero consejos que te están conduciendo a un callejón sin salida y a la melancolía. Déjate de recibir al presidente del gobierno en funciones, que lo que está trabajando es para segarte la hierba debajo de los pies y que está enviando a todos sus esbirros políticos, políticos, a todos sus portavoces a insultarte, a ridiculizarte y a ningunearte. Y que lo que quiere, porque otra de las cosas que ha dicho Pilar, dale a tu cuerpo alegría Pilar, esta portavoz resalsera del Partido Socialista, es que deje de perder el tiempo, Feijó. Pero no perder el tiempo en el sentido en el que yo estoy utilizando la expresión perder el tiempo y centrarte en lo mollar para tus intereses, que es conseguir los cuatro escaños que te faltan. Perder el tiempo, doña Pilar Alegría, se refiere a que está dilatando lo que para ellos es lo normal, porque no conciben otra cosmovisión, cuál es que Pedro Sánchez Castejón llegue cuanto antes a la Moncloa. Porque ya ha llegado un momento, no es que vaya a llegar, por si alguien todavía no se ha dado cuenta, ha llegado ya el momento en el que a esta banda que nos gobierna, en funciones, pero que nos sigue gobernando, lo que le parece una pérdida de tiempo en general, no es ya que Feijó, porque así se lo ha mandatado el jefe del Estado, pierda el tiempo, valgan las sucesivas redundancias, en intentar conseguir los apoyos. Lo que les parece una pérdida de tiempo y un incordio, es la propia democracia y el propio sistema democrático. Porque lo que a ellos les gustaría es instaurarse en el poder, a la venezolana como Maduro, dando un golpe de Estado institucional, no digo que vayan a dar un golpe de Estado institucional, ellos luego lo revisten legalmente, con florituras muy elaboradas, por catedráticos en nómina, como el señor Pérez Rollo, el ínclito Pérez Rollo, cuyos rollos llevamos aguantando 30 años, o como el señor Conde Pumpido, que para eso ha quedado ahí, para ser el guardián de las esencias, y que tiene, como el amo del calabozo, las llaves, y una función muy importante, o a la mexicana. Quizás les guste más ese sistema y aspiren a él. Para los más jóvenes, en México gobernó durante décadas un partido que era el PRI, partido revolucionario institucional, que a través de determinados procesos, siempre de dudosa legitimidad democrática, pero legales, porque las leyes ya sabéis que son lo más maleable que hay y que existe, se ahorman a conveniencia del que legisla, y no al revés, pues iban permitiendo que el PRI, pues se estancara allí 50, 60, 70 años. Eso es lo que quiere Pérez Castejón, y eso es a lo que se refiere Pilar Alegría. Por tanto, cierro como empecé, Cuobadis, Alberto, Cuobadis, perdiendo el tiempo en una ronda de consultas, que no te va a llevar a ninguna parte, salvo a que Abascal te diga que sí, coño, que te voy a votar. El de UPN te diga que sí, coño, que te voy a votar. La de Coalición Canaria te diga que sí, coño, que te doy el voto, que ya te lo he dicho. Céntrate, céntrate, y mira que me da, democrática y política, no personal, pero me da absoluta repugnancia ese partido. Pero céntrate en ponerles a los del PNV, el dinero que sea menester encima de la mesa, porque es el único lenguaje que entienden, y me consta, y dentro de un rato hablaré con John de Zulueta, me consta que hay empresarios muy poderosos dentro y fuera de España que están presionando al PNV. Cuidado con eso, que el PNV, esas presiones sí que es sensible. Que nadie piense, y Pedro Castejón, menos que nadie, Pedro Sánchez Pérez Castejón, menos que nadie, que el PNV va a seguir de rodillas eternamente. Ese fue el error de Mariano, y le costó el puesto. Cuidado, Pedrito, espabila en cabeza ajena, a ver si te van a hacer un Rajoy, los del PNV, y te van a dar por donde amargan los pepinos. Céntrate, Alberto Núñez Feijó, en conseguir, para la segunda votación, puesto que la primera va a ser fallida, cuatro abstenciones del PNV, y deja de perder el tiempo en chorradas, y en formalidades democráticas, así lo llamaréis, que no te van a llevar a ninguna parte. Miento, te van a llevar a una, que es peligrosa para ti, a una cada vez mayor exasperación de buena parte de tus votantes, y espero, espero, porque no sería ni bueno para España, ni bueno para tu partido de momento, espero que, a donde no te lleven, sea a acelerar los procesos, para que empiecen a surgir voces, que empiecen a pedir un Congreso extraordinario, y lo de Ayuso de Génova, la noche electoral, se convierta no en una excepción, sino en la norma.